Tírame dos, tres títulos de Nacional. Y que Nacional, lo que he dicho, lo dije, imagínate ahí en Miami y en Nueva York. Si te invitan, bueno, por supuesto, te quieren ya. Y yo te voy a decir lo que le decía a ellos, le voy a decir acá y en todos lados. Que si hay algo que tengo, que a veces te juega en contra, es la sinceridad, ¿no? O la frontalidad. ¿Y qué pasa? Hay veces que vos decís, tan franco, tan frontal, a veces no podés, tenés que guardarte cosas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, vender humo no vendo, ni loco. Capaz que si yo, porque no se necesita entrenar para vender humo, es facilísimo. Es la tabla del uno. Yo pienso que debe ser facilísimo. ¿Entendés? Decir, sí, la verdad, fulano, un genio, buenísimo. ¿Y qué me decís de tal? Espectacular. La verdad, me encanta. Decís todo que sí. Está buenísimo. Es más fácil que la tabla del uno. Este, pero, pero a ver, para que, la real dimensión, a ver, por ejemplo, cuando trajeron a Russo Siliskit, porque está allá, ponele. Sí, inentendible. Puedes decir, no, no, pero a ver, todos merecen trabajar. Está bien, perfecto. Ahora, ahora, si perdía, si perdía, decía, bueno, mañana, si lo sacan, capaz que me llaman a mí. Y no voy a vender humo diciendo, ay, perdió Nacional, qué lástima que perdió Nacional, cómo me duele. ¿Me entendés? Decía, pues sí, bueno, qué lástima, sí, no querés que pierda. Si pierde, decís, bueno, no lo quieren, ¿me entendés? Al ruso, ¿me entendés? Porque el trabajo nuestro es así, si no te va bien, te sacan. Tal cual. Ahora, a mí no me nace con el Guti. ¿No te nace con el Guti? No me nace. No me nace, porque lo veo un tipo auténtico, sincero, de buen corazón, quiera Nacional, que va a quererlo mejor, que de repente tengamos filosofía diferente. Ah, que no te nace, que no te nace, que pierda. Claro, no me nace. Claro. No me nace. Buena vibra. No, 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 claro. No me nace. Tienes buena vibra. Sí, total, total, total. Más allá de que sea antagónico a tu idea futbolística. Lo quiero. Exacto. Me cae bien, me cae bien, no me gusta que, no me gusta que le vaya mal, sinceramente. Este, por eso te digo, de repente con otro, claro, sí, sí. Bueno, la ley de nosotros, pero con él, sinceramente, en serio, no, no, no me nace y, y este, y bueno, y que le vaya bien, que le vaya bien, que le acomode el barco, este, porque en definitiva, viste, en definitiva, el hincha a mí me va a tener, siempre me va a tener, y lo único que, lo único que sí, que me gustaría que de repente, si de repente en algún momento, el dirigente, me puso en penitencia, bueno, sacámelá, sacámelá, ya está, 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 me entendés, entonces, esa parte, porque aparte, nunca hablé mal de nadie, pero no de Nacional, ni ningún dirigente, pero se formó, en torno a vos, todo un combo, Juan, ese es el tema, se formó, en torno a vos, un combo, que, te una cosa, en mi profesión, a veces me pasa lo mismo, si, vas a tener audiencia, pero vas a tener algún quilombo, con Julio, Pepo, pa, entonces, a ver, como puede ser que nosotros venimos a Radio Chica, y tenemos más audiencia, nuestro canal de YouTube, lo tuvimos que arrancar ahora, y es el canal de YouTube, en deporte, se ve más, me explico, entonces, es como un combo que hay, y después, muchos aprovechan, y ponen ficha, pin, 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 te ponen esta ficha, te ponen esta otra, te ponen esta otra, no, que sí, pero, te va a dar esto, pero, en definitiva, después vas a tener que lidiar con esto otro, es así, Juan, todo virginiano, primordó el 15, pero que, pero que, pero que, pero que no es tan así, no, ya lo sé que no, es el tema, bueno, pero, pero se lo llevan, y se le venden eso, bueno, pero de hecho, por eso, yo pongo este ejemplo, otra vez, y van 250 mil veces, que ya está recontra, acá está, dicen que yo hablaba mal de Tabare, yo no hablaba mal de Tabare, yo hablaba, estaba, o decía, de que no era un proceso exitoso, que escuchabas afuera, que yo hablaba mal de Tabare, yo decía que el proceso no era exitoso, y así muchísimas cosas, te meten, o te, 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 te endozan, sí, clarísimo, cosas que vos no dijiste, y bueno, entonces, después se quedan con que vos, me dedé, mataste a Tabare, o que vos, y así montones de cosas, garrones que, que lo más lindo, digo, pero yo no dije eso.